María Eva se escribe en las calles como rendija del sol entre pejos María Eva se escribe en las calles como poema desnudo del viento del viento desnudo desmadejándose amor y pañuelo de un sueño fecundo María Eva se escribe en las calles como rendija del sol entre espejos los rostros del pueblo su piel y sus nudos amor, sombra y cuerpo María Eva se escribe con tiza con alquitrán, sangre, cal o ceniza con manos callosas con manos sedosas con manos sencillas María Eva se escribe y recita con miel en las manos y en la boca María Eva se escribe en las calles se escribe en las calles como poema desnudo en el viento. Del viento desnudo desmadejándose amor y pañuelo de un sueño fecundo. Del viento desnudo